Bienvenidos a Después de la Pérdida. Yo soy Gaby Pérez Islas. Yo Eduardo Madrigal. Y este es un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida. Un espacio para crecer en resiliencia y también en amor. Un gran sí a la vida. Gracias por acompañarnos. ¡Comenzamos! ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Estamos en la octava temporada. Muy emocionada, muy feliz de estar aquí con ustedes. ¡Hola, Eduardo Madrigal! ¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Me dio mucho gusto y risa y emoción leer los comentarios tanto del final de la temporada como al principio de esta nueva, ¿no? Al final ponían como, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Como el chapulín colorado. Sí, cuando se entere que ya murió también, ese sí va a estar en problemas. Pero no, les dijimos que cada jueves van a tener su episodio y cada jueves lo tendrán. Entonces pueden estar tranquilos de eso. Y ahora de la octava temporada, que gustó mucho la intro nueva. ¡Ah, qué bueno! Sí, sí, qué bien que seguimos aquí los dos. Todo muy bien. Está gustando, está gustando. Un gran equipo. Y mira, tenemos muestras de cariño muy importantes como estas tazas que aquí tenemos. Enseña la tuya. Mira, gracias Gaby, gracias Eduardo. Nos las acaba de dar una señora hermosísima en Guatemala y la mandó con todo el cariño. Al igual que esa mariposa que está atrás de ti, Eduardo, que es una joya, porque es un trabajo que hizo una señora con su hija, mariposa, florecita por florecita en la mariposa. De verdad, gracias. Gracias porque este espacio se sigue llenando de amor, de cosas hechas por ustedes, de lo que nos regalan cada vez que los encuentro. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Mira, tú hoy no dijiste, espero que nos escuchen en el gimnasio. Y vengo de pants. Bien. ¿Qué crees? Que en congruencia absoluta con lo que tú pides, ya empecé mis clases de yoga. Así que de repente le tocará a alguno que otro usuario mío que dé la sesión en pants o que tenga yo aquí un episodio. Pido disculpas anticipadas porque aunque yo sé que ahora la ropa de gimnasio es ropa de calle, para muchos en mi generación no era así. Me siento extraña de estar de tenis, pero también tengo que cuidar mi salud y ser congruente. Así que, aunque yo no te oiga en el gimnasio, quiero que sepas que ya hago ejercicio. Muy bien, muy bien. Felicidades. Y también si nos escuchan en el gimnasio, si hemos recibido muchos mensajes, como que eso fue algo que impactó y muchos nos han puesto, yo sí lo escucho en el gimnasio, yo camino al gimnasio. Y por ahí uno que nos puso, bueno, creo que era una señora, que nos escucha manejando un tráiler en la carretera. Ah, un tráiler. Sí, entonces, bueno, ojalá no esté viendo el video, pero... Sí, no vea el video, vea al frente. Pero si nos escucha, qué bueno. Saludos, muchas gracias. Nos da gusto saber de qué profesiones o en qué momentos nos escuchan. Entonces, si lo quieren escribir aquí abajo, si es en Spotify, también tiene una opción de... Creo que sale una pregunta como, ¿qué te pareció el episodio? Pero si ponen ahí también de dónde lo están escuchando, también lo puedo yo ver. Entonces, gracias por eso, por todos los lugares donde nos escuchan. Gracias, gracias. Y no se olviden de calificar el episodio y compartirlo. Este es un episodio que van a compartir muchísimo porque, ¡ah, cómo me lo han pedido! Experiencias cercanas a la muerte. No, vale. Híjole, esto se va a poner bueno, Eduardo, porque en realidad la persona que me escribió, que nos hizo favor de escribirnos para solicitar el tema, me dijo, Gaby, me gustaría que escribieras sobre experiencias después de la muerte. Entonces, le contesté y le dije, después de la muerte no puedo decirte nada, porque nadie ha muerto y regresado para contarnos qué pasó. Desde mi creencia religiosa, el único que murió y regresó fue Jesús y no contó mucho de qué había del otro lado. Pero ahí me dio la oportunidad de ser muy específico, porque hay personas que dicen, es que yo estuve muerto y me regresaron. Ahora, si estás muerto, no te pueden regresar. Si estás sin signos vitales o signos vitales imperceptibles que son tan bajitos, pueden reanimarte. Revivirte no hay manera. El que murió, murió. No puede revivir. Y desde aquí sé que empezará la polémica, porque nos van a compartir historias de, ¿cómo no? Yo estuve muerto. Estuve muerto unos segundos en quirófano. Estabas sin signos vitales aparentes, lo cual puede ser una llamada de, se está muriendo, ¿no? O sea, podemos darle electroshocks, podemos ponerle una inyección, algo que reanime inmediatamente el corazón que está dejando de latir, que entró en un paro. Yo te quiero decir que eso que vemos en las películas y en las series de los electroshocks, en las series tiene 95% de eficacia. En la vida real tiene 5%. Los electroshocks y esas inyecciones al final y masajear el corazón, en muy pocos casos realmente tiene respuesta. ¿Cómo sientes este tema? Cuando oyes experiencias cercanas a la muerte, ¿te pone nervioso? ¿Qué se mueve en ti? Bueno, experiencias cercanas a la muerte puede que hayamos tenido varios, ¿no? O incluso que no estuviéramos así cerca del doctor o la animación o lo que sea, pero de que pasó algo y dices, la vi cerca, ¿no? Ok. O sea, ya hayas sido un volantazo a media carretera. Saludos a la que está manejando el tráiler. Con cuidado, por favor. Ya hayas sido que de repente, yo qué sé, estuviste un día después en un lugar que después hubo una, o antes hubo una balacera o algo así. O sea, como que hay cosas que pueden llegar a pasar, ya sea en tu vida o cercana, que dices, estuve cerca de la muerte, ¿no? Y eso yo creo que de entrada te hace reflexionar. Totalmente. Entonces, es curioso cómo, y bueno, de esto se trata mucho este podcast, estar cercano a la muerte te hace reflexionar sobre la vida. Nada te mete más en la vida que la muerte. Porque si no hubiera muerte y no supiéramos que va a haber un final, no nos comprometeríamos con la vida y con nuestro proyecto de vida. ¿Para qué escribiría yo libros? Y yo sé que siempre voy a estar aquí para platicarles estos temas. ¿Para qué dejaríamos huella de nuestras conversaciones si yo fuera a vivir para siempre? Es el paso del tiempo y los finales lo que nos lleva a vivir con intensidad la vida. Así de grande es la enseñanza que nos da. Pero una experiencia, vamos primero a estas que tú dices, no las de hospital o la de cama, ¿no? Sino esta experiencia donde, uf, la vi cerca. Te puede dejar con miedo o con aprendizaje. Totalmente. Y entonces quedarte con miedo es, híjole, hacer todo o no querer hacer ya las cosas porque tengo miedo. Porque me voy a morir. Y quedarte paralizado. Y eso es lo peor que te puede pasar en la vida. Si no fue tu momento, porque me han oído decir eso mucho, cuando te toca, te toca, cuando no, no. Pero lo viste cerca porque dices, híjole, pude haber sido yo, el del carro de adelante chocó, le cayó algo, pude haber sido yo en lugar de ella o él. Eso te debe de llevar a comprometerte más con, y si hubiera sido yo, y ese hubiera sido el último día de mi vida, ¿estoy en paz? Está dura esa pregunta. Yo creo que la mayoría ahorita responderían que no. Que no. O sea, es muy difícil llegar a esa plenitud porque siempre hay algo que quieres hacer, ¿no? O se te antojaría algo así. O sea, me dices ahorita, me faltó ver un partido de Champions. Me faltó ver a mis chivas campeonas, ¿no? O sea, como bueno, ya las vi una vez, pero como que en vivo, estar en el estadio. O sea, como que siempre hay algo que dices como, o sea, sí, pero me falta esto, ¿no? Ok, pero hay de pendientes a pendientes. Cosas que te gustarían a cosas que deberías de haber hecho. ¿Qué tal que el gran pendiente es nunca he sido feliz? O sea, ese, y ya me voy a morir sin haber amado, sin haber sido feliz. ¿Cómo? O sea, cuando muramos, Eduardo, siempre va a haber algo que nos hubiera gustado hacer. Un boleto de avión comprado, como murió tu abuelo. O sea, algo, un plan que se acercaba y ya no pudiste realizar. Híjole, lástima. Pero el gran pendiente no puede ser que cuando la muerte llegue por ti, no te encuentre vivo o no te encuentre que no hayas vivido, que no hayas disfrutado. Creo que al corte de caja de cada día deberíamos decir, y si es hoy, el día de mi muerte, estoy tranquilo. Porque el miedo a la muerte, lo que hay atrás del miedo a la muerte, Eduardo, es el miedo a no vivir, a que cuando se acabe el tiempo, no viví. Yo recuerdo de cuando trabajaba en una agencia antes, uno de mis compañeros, que era el más alegre, me atrevo a decir, más que yo, ya un señor de, no sé, 40 y algo de años, llegaba todos los días muy feliz, a contar chistes, a relajar a la jefa, que estaba un poquito estresada, además. Pero un día llegó muy serio. Muy serio, muy triste, se le veía decaído. Recuerdo que la primera vez que lo vi fue en las escaleras, o sea, yo iba subiendo apenas, y él iba bajando, me parece, por una taza de café o algo, y desde que lo vi dije, algo no está bien. Entonces le pregunté ahí mismo en las escaleras, ni siquiera acabé de subir las escaleras, ¿qué había pasado? Y se abrió conmigo de una manera, me dijo que un amigo suyo, de toda la vida, había ido el fin de semana a Cuernavaca, a pasar el fin de semana con su familia y demás, y de regreso, él se regresó en moto, estuvo en un accidente y falleció. O no recuerdo que era moto o coche, pero recuerdo que era un accidente en la carretera y falleció. Y se le veía mal. O sea, de lo primero que me dijo es, y su familia y demás, o sea, obviamente él también tiene familia, y es esto que te digo, que te pones uno a reflexionar, ¿no? Eso yo lo vería como experiencia cercana a la muerte, a pesar de que no le haya pasado a él, creo que le afectó mucho. Sí. Es cercanía a la muerte, ¿no? La muerte de alguien, de un compañero, y más de un par, que es tu generación. Puedes decir, pude haber sido yo, y hoy podrían ser mis padres los que están llorando, y hoy podría ser mi familia la que esté de luto y no la de él. Como que todos tenemos esta fantasía que la muerte es algo que le sucede a otros. Pero cuando la ves tan cerca, cuando llega a tu círculo más cercano, claro que se siente miedo. Se siente miedo y ese miedo nos debe de llevar a tener precaución, no pánico, porque el pánico te paraliza. Ya no quiero salir, ya no quiero hacer, porque qué tal que me pasa algo. Ahora voy a redoblar el cuidado, porque ya vi que las cosas pasan. Y entonces la muerte del amigo, la muerte del primo, no será en vano, porque yo decido extraer significado de ella. No es que pasó para que yo aprendiera, pero es que ya que pasó, yo decido extraer significado y ser más cuidadoso y darme cuenta de la fragilidad de la vida, porque nos creemos superhéroes, creemos que todo lo podemos, y oye, no, el cuerpo humano se rompe, se quema, se aplata, se descompone. Tenemos que tenerle mucho respeto. Eso también, yo también lo considero que es una experiencia cercana a la muerte, a la muerte de otro, cercana a la mía. Y qué tal el otro ejemplo que te decía, cuando tú estás como enfermo, estás en una operación, tuviste un accidente, y entonces estas experiencias cercanas a la muerte de las que hablaban, son los puntos en común que te dicen las personas que han tenido estas experiencias. ¿Cuáles son? Primero, una luz. Que ven una luz. Esto, o sea, yo he atendido a cientos de enfermos terminales, y personas que han estado a lo mejor sin signos vitales un momento y luego regresan. Y lo que me narran es esta luz que ven, algunos en forma de túnel, algunos como una habitación muy iluminada, pero ven esta luz. Claro que los escépticos van a decir que son las luces del quirófano, del hospital, del cuarto, la refracción de la pupila. Yo no digo que no haya una explicación lógica a cada una de estas cosas que la persona refiere. Pero primero es esta luz y la calma. Una inmensa calma. No tengo un caso, Eduardo, de alguien que me haya dicho que en ese momento de la luz haya sentido angustia. A mí eso me da paz. Creo que sí, o sea, tengo que ahorita hacer lo que ustedes quisieran hacer y exprimir toda la información que tengas, porque llevas muchos años dando consejería y cientos, tal vez miles, miles de pacientes me atrevería ya decir ya. Miles ya. Y bueno, varios de ellos han sido enfermos en etapa terminal, o personas que por alguna condición están cercanas a la muerte. Sí. ¿No? Ellos, imponiéndome ya un poquito aquí más mágico, te han compartido cosas como de repente ayer vi a mi mamá, cuando la mamá ya muerta a 80 años, o siento que tengo que decir esto porque algo y al día siguiente se mueren. O sea, cuéntanos un poquito de esas experiencias que seguro tienes muchas. Sí, tengo muchísimas, muchísimas. Y quiero decir que no son, no es nada esotérico, no es nada mágico. Esto que les voy a contar es lo que se repite en muchísimos casos y que mi observación y mi análisis, porque llevo una bitácora de esto, me comprueba. Primero el tema que te decía de ver esa luz y esa paz, eso es cuando ya está como la persona a punto de morir y que a lo mejor pues la pueden reanimar y esto, y entonces sigue adelante. Pero muchos me refieren que vieron a alguien, obviamente no lo vieron hacia afuera, lo vio en su mente, ahí es donde se proyectan estas cosas, pero que vieron a un familiar que les decía, no es tu momento, no es ahora, todavía no, pero siempre un familiar que ya había muerto antes que ellos, que los antecede. Creo que este es un mecanismo de nuestro cerebro que pues no tenemos explorado, donde en nuestro cerebro están los venenos que nos inquietan, pero también están los antídotos. Y esta paz de ver a alguien que te acompaña. Ahora, sí es un fenómeno, y esto lo tengo que decir con los enfermos terminales, cuando los visito en su casa o en el hospital, que ven personas que ya fallecieron, y personas muy cercanas, ellos quieren verlas hacia afuera, como me han dicho, Gaby, se acaba de ir mi mamá, ¿no la viste? Yo, ¿cómo que se fue tu mamá? Si tú tienes 90 años, ¿no? Sí, ahí estaba sentada donde tú estás, y eso es muy fuerte, pero ellos lo ven, yo creo que lo ven en su cerebro, es una proyección, a veces porque tienen una polifarmacia, quiere decir que tienen muchos medicamentos encima, y tienen alucinaciones, pero es curioso que se repita, inclusive tu abuelo, y déjame contarte esto, yo creo que lo sabes, te lo habré dicho alguna vez, cuando nos despedimos, porque nosotros nos íbamos de viaje, y él nos iba a alcanzar, pero el día que nos despedimos, me dijo, que había soñado a su mamá, pero mi papá la soñaba muy seguido, eso no hubiera sido algo raro, pero que había soñado a su mamá, y a su tía, y que las había sentido muy, muy cercana, y me lo contó, fíjate, en casa del herrero, yo no lo asocié, tal vez con algo va a pasar, ¿no? Pero sí, a la hora de despedirme, me regresé, para que me diera la bendición, también yo me he preguntado, ¿por qué hice eso? O sea, no es que cada vez que yo me despidiera de mi papá, dame la bendición, y ese día sí, entonces estas cosas que no puedes explicar, no es que sepas que va a morir aquí en la cabeza, porque te angustiaría, tampoco yo lo llamo premonición, es una especie de intuición del que se va a ir, el que se va a ir sabe que se va a morir, eso sí te lo puedo decir, pero no lo sabe a nivel consciente, es muy curioso, pero déjame contarte esta tú que quieres una historia en especial, que a mí ha sido la que más me ha marcado, y era una niña down, una niña down, ustedes saben que las personas down no mienten, no mienten, no tienen sentido figurado, no elaboran una mentira, a lo mejor ocultan cosas de repente, travesurillas, porque son inquietos, son inquietos, pero ocultan algo, pero mentir, la elaboración de una mentira, no, y a esta niña la vi en el hospital, cuando ya estaba a punto de partir por un tema de su corazón, siempre las personas down tienen cardiopatías desde muy pequeños, y padecen mucho de esto, pero esta niña ya estaba muy, muy malita, y entonces me dijo, cuando estábamos ahí, me dijo, aquí está mi abuela, y ahí estaba yo sentada, y ella, la mirada de ella, no me veía a mí, veía junto a mí, y me dijo, ahí está mi abuela, y les prometo que hasta volteé, hasta volteé, porque ella me lo dijo con esta seguridad todo, y entonces lo que le dije es, ¿y qué quiere? O sea, ¿por qué está aquí? Y entonces la niña como que volteó a preguntarle, y me dijo, vino a decirme que no tenga miedo, y que me quiere mucho, y yo, qué hermoso, qué hermoso, y yo le dije, ¿quieres que me vaya? ¿Quieres que me salga y te quedes con ella? Y ella volteó a ver al lado, y me dijo, no, dice que te quedes. Mira, yo estaba así, con el pelómetro a todo lo que da, porque obvio yo no veía nada, pero yo sabía que la niña lo estaba viendo en su mente, y para ella era real, y a ella le estaba dando una paz enorme, enorme, y ese es uno, porque me dijo, vi a mi mamá, soñé con mi hijo, vi a mi papá, vi a Jesús, esto es curioso, nadie que no sea católico va a ver a Jesús, ¿no? Ningún cristiano ve a la Virgen María, ningún judío va a ver a Jesús, o sea, ven a alguien, una figura, alguien, un familiar que ha muerto, que le sea significativamente muy importante, creo que ese es un recurso maravilloso, que me lleva a mí como tanatóloga a decir, que nadie muere solo, y de hecho, David Kessler, que es un prestigiado tanatólogo, consejero y consejero de duelo en Estados Unidos, escribió un libro, que desgraciadamente no está en español, pero se llama Crowded Rooms, y en su experiencia, son cuartos llenos de personas, en su experiencia con enfermos terminales, también dice, que a veces es una multitud de personas, no solo una, que está toda la familia, todos los ancestros generacionales, que el paciente refiere verlos, es una refracción de la pupila, es un mecanismo del cerebro, es real, no lo sé, pero de que sucede, sucede. Es que justo me parece interesante, que contrario a lo que en algunas películas de miedo, nos pudieran plantear, como lo más terrible que te pueda pasar, o que algunos creen, que es como, que se te aparezca alguien que ya murió, y eso te da miedo, ¿no? Todas estas experiencias, son gente que ya murió, pero les da paz, ¿no? Total. O sea, verlo, o sea, yo, a veces me dijeran como, vas tranquilo, así salieron, te encuentras a tu abuelita, pues me da un susto, ¿no? O sea, digo, ¿qué haces aquí? Ya te había sido, pero, todas estas experiencias que cuentan, de los que ya lo vivieron, no es un sentimiento como de susto, sino de paz. Claro. Ahora, por el contrario, hay muchos que nunca habrán tenido estas experiencias, nunca habrán vivido eso, ¿están haciendo algo mal? ¿O no están bien conectados con el inframundo? Yo nunca he tenido esas experiencias. Nunca. En muchos programas de radio o televisión siempre dicen, Gaby, a ti te han de pasar muchas cosas, o en el momento que alguien muere, cuéntanos. Y yo, no, nunca me ha pasado nada, nunca he visto nada extraño, nunca he tenido un fenómeno paranormal. Y mira que lo he evocado. A veces llego a mi consultorio, muy tempranito en la mañana, todo silencioso, entro, estoy sola, y digo, este sería un gran momento para que mi mamá se manifestara, o mi papá lo hubiera yo sentado, o sintiera algo especial. Pero nunca ha ocurrido, nunca. No es que estemos haciendo nada mal. Yo les he dicho, me choca cuando alguien te dice, vas a sentir a tu ser querido, vas a ver, va a estar contigo. Y no, no se siente. No así. Creo que son experiencias que algunos viven, muchos ni las cuentan, porque creen que, pues, van a decir que están locos. Pero sobre todo estas historias, yo platiqué mucho con Fernando del Solar, una persona de medios, un gran conductor y amigo, y él me contaba. Él me dijo, Gaby, yo estuve muerto, yo vi cosas, hay libros de personas que escriben esto, y, pues, a mí no me queda más que creer su experiencia, sea una experiencia que vivió en su mente, sea una experiencia que experimentó con los sentidos de alguna otra forma. Lo importante, Eduardo, es lo que tú dices. ¿Qué extraes de eso? Si te quedaste, si no fue tu momento de morir, tienes que estar más conectado a la vida e irte más a lo profundo. Y no te quedes con miedo, porque nada de lo que nos sucede es para espantarnos, es para tranquilizarnos. Las experiencias cercanas a la muerte responden a mucho estrés, a muchas cosas que estamos viviendo. Y, pues, acuérdense que solo exploramos como ya alguien súper brillante, sabemos que usa un 20% de su cerebro, 20% de la capacidad. Imagínate todo lo que hay ahí. Pero a mí no deja de maravillarme el cuerpo humano y la psique que tenga estos mecanismos que te hagan sentir bien. ¿Tú ya tienes tu kit de acompañamiento para el duelo? Un oráculo con 80 tarjetas para acompañarte diario después de que has tenido un gran dolor. No importa qué tan reciente haya sido la pérdida. Estas tarjetas te guían a través de tu duelo con pensamiento positivo. Disponible en Mercado Libre, Amazon México, Estados Unidos y Canadá. Justo dijiste algo ahorita importante, que es irse más profundo a lo profundo cuando pasan este tipo de cosas. Pero también hay casos opuestos, donde se van más superficial o superficial, o se toman por un camino malo, ¿no? Sí. Recuerdo, porque la estoy volviendo a ver, esta serie que nos encanta, Breaking Bad. Si no la han visto, por favor, véanla. Es una excelente serie. Pero justo, una persona que... Enseña tu playera un poco. Mira, para que vean qué fan es de Heisenberg. Sí, sí, lo traigo aquí. Un poquito de spoiler, pero bueno. Alguien que es cercano a la muerte, en vez de convertirse en una persona mejor, o más buena, o más profunda, pues no tanto. Bueno, pero acuérdate que la motivación de ese personaje es dejar a su familia cubierta. Porque se da cuenta, y creo que es una denuncia, de lo caros que son los tratamientos, de la desesperación que puede tener alguien enfermo y no tener con qué cubrirlo, y querer dejar a su familia cubierta. De ahí ya pasa un tema de ego. Sí, sí, claro. Es Hollywood y demás. De alter ego, que está muy buena esa serie. Pero sí, yo creo que la situación extrema muestra de qué estás hecho. Y sale lo bueno, y puede salir lo malo. Porque he conocido personas de, ah, bueno, no fue mi momento, entonces voy a seguir en el exceso, voy a seguir haciéndole cosquillitas al diablo, como digo yo, porque al cabo no era mi momento, y cuando me muera me voy a morir, y si ya está escrito, ya para que me cuido. Les digo, a ver, la cantidad de vida puede ser que no esté en tus manos, pero la calidad sí. Y tener un accidente, hacer cosas irresponsables, caray, estás jugando tu calidad de vida para el resto de ella. Es que me parece que, bueno, a ver, esta es mi interpretación, a ver qué piensas tú. La crisis de los 40, o de los 30, o ya algunos lo tienen a los 20, es una experiencia cercana a la muerte, porque te das cuenta que vas a la mitad, que se va a acabar la fiesta, y entonces dices no, y entonces es donde se empiezan a comprar cosas nuevas, o carísimas, o empiezan con amantes y demás, o sea, yo creo que la crisis de los 40 es una experiencia lejana, pero cercana a la muerte. No, a la muerte de tu juventud. Puede ser. No, no a la muerte de la vida, a la muerte de tu juventud. Yo creo que son crisis, y las crisis no son necesariamente momentos cercanos a la muerte, sino a finales, a final de tu juventud, al final de tu etapa de escolar, cuando vas a entrar a la universidad y no sé qué hacer, o sea, hay diferentes momentos en el ciclo de vida de una familia o personal que te puede meter en crisis, pero el estar cercano a la muerte es otra cosa. Déjame contarte otro fenómeno que he visto mucho, que sé que a las personas les interesa, porque esto me lo preguntan. Gaby, ¿el que va a morir sabe que va a morir? Y les digo, sí, sí lo sabe, pero no de manera angustiosa, no tiene la certeza, pero sí hacen cosas, te dicen cosas, arreglan cosas que, híjole, ¿cómo lo hizo? Por ejemplo, este caso que recuerdo mucho, una chica que vivía en un eje vial, vivía solo con su papá, que era un adulto mayor. Eje vial, para quien nos oye de otro lado, son estos, estas calles en la Ciudad de México, que son avenidas grandes, muy transitadas, no te puedes estacionar, no eran así antes, eran zonas residenciales, entonces hay casas donde, pues para sacar el automóvil del garage, alguien te tiene que frenar un poquito los carros, porque si no, no sales nunca, ¿no? Entonces esta chica si va temprano a trabajar, su papá muy lindo, le abría las puertas del garage en la mañana, y le echaba aguas, que es una expresión muy mexicana, de viene, viene, ¿no? Si pasas. Entonces el papá lo hacía, y ya la hija le decía adiós, y se iba. Pero ese día, el papá le abre las puertas, la hija va saliendo, y el papá le dice, espérate, espérate, ¿qué pasó, papá? Córrele, ahí vienen los coches, y le dice, que Dios te bendiga, le dio la bendición y un beso. Sí, pa, ya me voy. Y ella se fue, qué raro, mi papá está viendo que tengo prisa. Ese día, regresa ella, como siempre a las siete de la noche del trabajo, y encuentra que su papá estaba muerto, le había dado un infarto. Entonces, conectando los puntos en retrospectiva, es, Gaby, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué ese día hizo eso? Él sabía, y si sabía, ¿por qué no me dijo? Dije, no, a ver, él no sabía, me voy a morir. A lo mejor algo, un llamado dentro dijo, dale la bendición, dale un beso, que sea un día especial, pero no vivió con angustia el hecho de que se iba a ir. Entonces, esta, y te podría contar 20 mil de este estilo, ¿no? De una llamada que hacen, de un comentario, de algo que arreglan, que no habían arreglado, y no porque se trate de un suicidio, porque ahí podrías decir, bueno, él sí sabe que va a morir, ella sabe que va a morir, o al menos lo va a intentar. No, con muertes naturales. Pero, por eso debemos detener a la muerte, tener un mejor concepto, para no vivir angustiados de cuando llegue ese momento. La muerte es un final y un principio. El final de la vida como la conocemos, y el principio de una vida que no conocemos, pero es trascender, y es otra vida. ¿Por qué no creer eso, no? Justo veía el fin de semana una película malísima, malísima, de verdad, pero que planteaba algo interesante, ¿no? De un fenómeno ahí que estaba pasando en la naturaleza y demás. Pero una de las teorías que esta película planteaba es que, a veces hay cosas de la naturaleza que simplemente no vamos a entender, que son cosas de la naturaleza. Y muchas de estas me parece que son como esas vocecitas, creo yo, o así lo vería, que de repente algo le dijo al señor, dile a tu hija, o dale a la hija la vención, o escríbele este mensaje a tu papá, o hace esto con tu mamá. O sea, siento que hay algo a veces que nos habla del interior, nos dice cosas, yo, al menos yo, con la experiencia que tengo y el conocimiento, no lo podría explicar, se me haría extraordinario si alguien sí, pero creo que recomendaría hacerle caso de vez en cuando a esa vocecita, ¿no? Porque esa misma vocecita es la que de repente dice, ya salte de este matrimonio, este, no dejes que tu hijo vaya allá, o algo así, ¿no? O sea, tampoco llevarlo al extremo, pero sí hay veces que algo te habla, ¿no? Es un instinto, una intuición. Clarisa Pincola tiene un libro que se llama Mujeres que corren con lobos, que es un gran libro, y un gran, porque es un tomo grande, pero ahí habla mucho de que hay que oír este instinto que tenemos, que algo nos quiere decir, esta conexión, pero tampoco se me angustien, porque llegan a consulta muchas personas de, es que lo soñé, eso significará que se va a morir, es que pensé en él, tal vez ya me está llamando, no, 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 a ver, calma, no podemos vivir estas cosas con angustia, sino con conexión y amor, fluir un poquito más y vivir, eso sí tenemos que hacer, tenemos que darnos cuenta que la ocasión es hoy, que la vida se acaba, y que eso no nos invita a que hagamos locuras, sino a que vivamos, a que estemos plenos, a que cada día hagamos como los budistas, que tienen este ejercicio de imaginar un pájaro sentado en el hombro, ¿no? y le preguntan, ¿es hoy el día que voy a morir? Y si el pájaro canta, significaría que sí, pero si no canta, tengo 24 horas por delante, si hoy no vamos a morir, ¿qué vamos a hacer con este día? ¿un duelo anticipatorio? ¿de qué te sirve? Mejor vive, disfruta, ama incondicionalmente, di lo que sientes, haz lo que quieres, sé más libre, camina más hacia ser más profundo y más amoroso, y no al revés, y no vivamos buscando señales de que algo malo va a ocurrir, porque yo sí creo que hay señales que no nos mandan los muertos, eso lo tengo que decir, porque me dicen, me mandó esta señal, si alguien manda señales, para mí es Dios o la vida, pero lee las señales buenas, porque estamos leyendo cosas que nos tienen angustiados, preocupados, eso está en tu mente, en las preocupaciones de tu mente, lo que verdaderamente te va a ocurrir, no lo vas a ver venir, entonces no hay que vivir sufriendo. Es que esas 24 horas justo que tenemos a veces, muchos las destinan a vivir preocupados o angustiados, y no solo ellos, sino lo hacen extensivo para sus seres queridos, muchas mamás que son sobreprotectoras con sus hijos, porque no quieren que les pase nada, porque un compañero de la escuela falleció o algo así, entonces es un vivir con miedo, ya habíamos hablado de esta película, varias veces de destino final, de estar en todo momento viendo qué cosa significa que ella se va a morir, y estar planeando y cuidando, a ver, eso es sobrevivir, no vivir, que también lo hemos hablado, y cuando seas extensivo a la familia, creo que también ya estás corriendo un riesgo mayor de enseñarle a tus hijos que a la vida no se vienen a disfrutar, sino a sufrir. O a tener miedo, que no. Ahora, en estas experiencias cercanas a la muerte, hay otro fenómeno que también sucede, que es tener una experiencia fuera de tu cuerpo, y esto lo logran personas también con meditación, personas que ya hacen una meditación muy profunda, bueno, y también personas con psicotrópicos y psicodélicos, pero de eso no voy a hablar, porque no es algo que recomiende jamás ese tipo de experiencias, yo creo que con nuestra mente no se juega, y que pueda haber un muy mal viaje y una muy mala experiencia, y me molesta que se haya vuelto tan comercial, y que personas que lo vean como un negocio, hoy te inviten a hacer cosas que antes hacía un chamán, con una experiencia milenaria, generacional, con una conexión a la tierra, y hoy alguien anuncia en Facebook estas experiencias, la verdad, se tenía que decir, y se dijo, no, es mi opinión, tengan mucho, mucho cuidado con eso, pero las personas en meditación, o sea, monjes que se dedican a esto, personas han logrado tener una experiencia fuera de su cuerpo, es como la mente va a otro lugar, tiene otra visión, una vez más recurriendo a todas estas áreas del cerebro, que normalmente tenemos apagadas, y que la contemplación, la meditación, la oración, puede llevarte a ello, entonces, muchos me han dicho, que a la hora de una cirugía, pudieron como desprenderse y ver desde arriba, la escena de lo que estaba pasando en el quirófano, o en el momento del accidente, ahí te va una historia, y esta fue muy fuerte, fue una familia que chocaron, tuvieron un accidente, todos estuvieron heridos, todo, pero, esta persona, mi usuaria, venía en el asiento del copiloto, y no podía salir, o sea, estaba la, la puerta estaba toda sumida de este lado, y ella no podía abrirla, y además estaba presa entre la bolsa de aire, y la puerta, ¿no? Entonces, ella me, me narra, que ella sintió que ella se, porque primero sintió como mucha opresión, como mucho dolor, pero dejó de sentirlo, sintió que se desprendió de ahí, y entonces fue a un lado de la carretera, donde estaba su hijo, estaba el cuerpo de su hijo, y entonces vio el cuerpo de su hijo, y se acercó, lo acarició, lo besó, y todo, y sabía que estaba muerto, y luego, pum, de pronto todo se puso negro, y cuando ella despertó, estaba en el hospital, habían logrado sacarla, todo, y ella notaba que todo mundo, le guardaba, como que no querían decirle que su hijo había muerto, hasta que ella dijo, ya sé que murió, yo lo vi, ¿no? ¿Cómo lo viste? Yo lo vi, que estaba ahí, y narró cosas que todo mundo sorprendió, y lo sabía, eso no quiere decir que eso haya, aminorado su dolor, ni nada, pero, pues mentalmente, ella tuvo este desprendimiento, de poder estar ahí, no tengo una explicación, lógica y técnica, para esto, porque el amor de madre, el amor de un padre, ni siquiera tiene explicación, o sea, no lo sé, pero ella lo vivió, y como era una experiencia que le ayudó en su proceso de duelo, y que le dio paz, es algo que hay que dejarle a alguien, cuando alguien vivió algo, y lo interpreta de manera amorosa, ¿quién seríamos para quitarle? y decir, no, no viviste eso, no, eso no pasó, no, eso no puede ser, si te hace bien, déjenle a una persona su creencia, cuando algo te angustia, es cuando hay que trabajarlo, y elaborarlo, pero, estas cosas pasan, de ver las cosas, hay, ya que estamos con tantas películas, porque tú llevas tres recomendadas, se me hace que el fin de semana estuviste, ocupado, muy ocupado, yo les recomiendo ver el misterio de la libélula, una película extraordinaria de Kevin Costner, ya lo habíamos recomendado en alguna temporada, porque ya ven que soy, hacíamos recomendaciones de películas, me parece que la tercera o cuarta temporada del podcast, pero, ahí hay un niño, que está muy enfermo de cáncer, que varias veces lo han reanimado, y él contaba estas escenas, estas cosas que veía, y bueno, tengo que mencionar aquí a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, porque a ella sí que le sucedieron muchas cosas que narró, la llevaron, esto, el narrarlas, la llevó a una desacreditación en la comunidad médica, ya que la llamaran la viejita loca de la muerte, yo creo que a ella le pasaron, yo le creo lo que ella decía, aunque no comparto estas experiencias. Y me gustaría, bueno, nos gustaría, hablo en nombre de todos aquí, a saber un poquito más de alguna experiencia que hayas tenido, o que te hayan contado muy cercana a la muerte, o si prefieres mejor ve esto de Elizabeth Kubler-Ross, que nos decías precisamente, como de estas teorías, de estas conclusiones a las que ella llegaba, y cómo lo piensas tú, o si te ha pasado algo similar a ti, o te gustaría que pasara, no lo sé, antes me gustaría primero invitar a todos que se suscribieran al canal, gracias a los que ya lo han hecho, a los fans, que saben que pueden ver estos videos antes, y muchos como beneficios más por ahí pequeñitos, y también, obviamente que comenten, si les gustó este episodio, si han tenido experiencias así por ese tipo, les agradecemos, si saben que los leemos, siempre, quien sea que lea también los comentarios, porque sé que hay muchos que se meten, y mientras están escuchándonos de fondo, lo que hacen en realidad es ver los comentarios, que está muy bien, y si van a contestar algo, o responder algo, siempre con mucho respeto, saben que hay opiniones diferentes, siempre las habrá a puntos de vista, nunca sabe lo que está viviendo el otro, pero con mucho respeto, como siempre lo hemos hecho en este podcast, gracias, he visto también, porque te acuerdas que les recomendamos en TikTok, que fueran y pusieran corazoncitos o mariposas, bien, lo han estado haciendo, ay gracias TikTok, que bueno, siguen por ahí, algunos que nada más se despiertan del lado izquierdo de la cama, y ponen puras cosas raras, pero bien, los que nada más ponen un corazoncito y una mariposa, y no se enganchan, sigan así, y pues nada, ya, ahora sí, eso eran los avisos parroquiales, pero por favor, para cerrar ya algo, algo así. Sí, mira, justo hablando de comentarios, en un episodio que grabé para otra persona, en un podcast, de repente había un comentario que decía, que yo dije, que nadie se va preocupado, que es algo que a las personas siempre les angustia, mi mamá se fue preocupada por mi hermano, mi abuelito se fue enojado con su hermano, tal, ¿no? Yo les digo, nadie se va ni preocupado, ni enojado, ni triste, porque todo eso se queda en la mente, en el hipotálamo, cuando mueres, tu cuerpo deja de funcionar, cese de funciones vitales, se apaga el cerebro, y lo único que trasciende es el alma, el espíritu, la energía, y esa no se va atormentada, no se va triste, no se va preocupada, y yo decía todo esto porque a mí eso me da mucha paz, saber que alguien cuando se va, se va tranquilo, o sea, se va pleno, ya no está contento, es felicidad, y lo decía yo, y alguien en los comentarios puso, ay, ¿cómo dice eso si ella nunca se ha muerto? Entonces, buen punto, buen punto, y quiero hacer, recalcar esto en este episodio, todo lo que digo, no lo he vivido yo, es algo que he observado en 25 años de ejercicio profesional, sí les puedo decir que estando al lado de un enfermo terminal junto a su cama, he aprendido mucho, he aprendido que la expresión que tienen al final es una expresión de paz, algunos francamente sonríen, Eduardo, como si hubieran visto algo, de pronto ves cómo les cambia la cara, en parte porque se acaba el dolor, y entonces el rictus, la carita de dolor, se suaviza todo, todos los músculos, pero hay veces que te impresiona, cómo se ven felices, cómo se ven tranquilos, dependiendo también mucho, pues la imagen que tú tengas, el concepto en el que tengas a la muerte, y algo muy lindo que me pasó con una usuaria, es que era una señora ya con demencia, una señora muy mayor, ya no se podía tener una conversación con ella, y ya estaba en una agonía que había durado muchas horas, o sea, llevaba varios días así, entonces me llamaron para que fuera con ella, para que estuviera con ella, y pues no se podía platicar, ella se quejaba y se quejaba y se quejaba, a pesar de que estaba muy medicada, entonces yo me fijé al llegar a su habitación, pues que tenía un crucifijo sobre la cama, que había un altar, que había unas imágenes ahí, y entonces lo que se me ocurrió, le tomé de la mano, la hice sentir, que estaba yo ahí, era en tiempos COVID, entonces yo tenía que entrar con guantes, pero cuando yo la tocaba con guantes, ella como que quitaba la mano, entonces me arriesgué, me quité el guante, y la toqué con mi mano, y me sostuvo la mano, eso fue bien importante para mí, nos tomamos de la mano, y entonces empecé a hacer oración, y la señora dejó, se salió de este lugar de queja y queja y queja, como un lamento de la vida, y se unió, y dijimos juntas el Padre Nuestro, de principio a fin, perfecto, o sea, entró su hija al cuarto, a ver, ¿qué está pasando? Es la voz de mi mamá, y está, o sea, accedimos a un lugar de su mente, de su recuerdo, que se abrió, que se destapó al hacer la oración, y fue preciosísimo, después terminamos la oración, y unas horas después, yo ya no estaba con ella, pero la hija me dijo que había muerto, pero que se había ya quedado muy tranquila, y muy calmada, entonces esa experiencia yo la recuerdo, con muchísimo cariño, otra cosa que me narran mucho, las personas que han estado cercanos a la muerte, y que de alguna manera, pues los reaniman, es que además de sentir, esta paz, esta tranquilidad, ellos se ven, en esta primera etapa, como si ellos, por ejemplo, no veían, en esto se ven, ellos vuelven a ver, no escuchaban, ellos se escuchan, no caminaban, ellos caminan, se ven a sí mismos, liberado, de todo lo que habían sido, las privaciones de sus sentidos, o su cuerpo, y tienen esta primera etapa, entonces, híjole, morir, y no es que se los esté yo antojando a nadie, pero cuando llegue, tampoco tenemos que verlo, como esta muerte que llega, arrebata, porque la muerte también puede ser algo que alivie, llegado su momento, y con el estado mental, y de ánimo adecuado, yo, más que concentrarme en los fenómenos paranormales de la vida, me concentro mucho en los fenómenos normales, el amor es normal, ahí tenemos que vivir, la tranquilidad es normal, la paz es normal, la esperanza es normal, por favor, volvamos a sentir todo esto en nuestro corazón, y ocupémonos de vivir experiencias maravillosas en esta vida. Pues nada, muchas gracias por escucharnos, seguro yo creo que gustará un episodio después de mensajes que vienen del más allá, me parece que ya hemos grabado uno similar, porque mucho hablamos de lo previo a la muerte en este episodio, pero después de cuando mi hijo me mandó esto, o no sé qué, también se sucede mucho, y nos gustará saber sus comentarios, si quieren compartirnos alguna historia, o recomendación de temas, saben que lo pueden hacer en arroba después de la pérdida oficial, como mensaje directo en Instagram, leemos también sus comentarios aquí en YouTube, con mucho gusto, gracias por compartir y darle like en Spotify, igual calificar con cinco estrellas y compartirlo, y pues nada, nos escuchamos la siguiente semana. Sí, y antes de despedirnos, quisiera mandar un mensaje desde el fondo de nuestro corazón para todos nuestros hermanos de Acapulco, pensamos en ustedes, los tenemos en mente, hemos buscado muchas maneras de colaborar y ayudar, lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo, sabemos que estos desastres naturales no son cosas que pasen en una semana o dos, dejan tras de sí una secuela de muchas cosas y muchas diferencias sociales en la capacidad de reconstrucción, solamente quería decirles que los tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Gracias y nos vemos la siguiente semana en un episodio más. de Después de la Pérdida. Paz y bien. Adiós. Si te gustó este episodio, por favor compártelo. Vamos a hacer una gran red de apoyo. Gracias por tu escucha activa y tu voluntad de ser resiliente. Síguenos en arroba gavitanatóloga y arroba después de la pérdida oficial. Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Paz y bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!